Hola, hoy es viernes de tips saludables y para hoy tengo recomendaciones de cómo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos cuando usted es por fuera de casa. Primera recomendación, verificar que los alimentos perecederos como frutas, verduras y carnes estén almacenados en refrigeración o congelación. Segundo, verificar los productos envasados o fecha de vencimiento. Tercero, prefiera el agua y alimentos envasados teniendo en cuenta registros sanitarios pedidos por el INVIMA. Y cuarto, si eres alérgico o intolerante a algún alimento, verifica el contenido de los ingredientes que contengan este. Recuerda que este y todos los viernes son de tips saludables. Oro, una familia cuidando de ti.